¿Vos a él? Sí, sí, 38 años de... Él viajó mucho por el mundo, yo en esa época también trabajaba en una aerolínea, o sea que me permitió acompañarlo a todos lados. Sí, la salida de emergencia. Y bueno, he viajado en un baño para poder ir a verlo, porque estaba en Francia o estaba en Alemania, o me escapaba en cualquier momento de algún vuelo, entre dos, tres días francos, me escapaba a verlo, porque vivió muchos años afuera, trabajando afuera. Pero bueno, fueron años movidos. Iba con la mamá de Juanita y con Agustina, mi otra hija, nos íbamos a... ¿Qué? Nos íbamos a visitarla, Raúl, porque fueron muchos años de distanciamiento y de acercamiento también. Hasta que ahora se asentó en Buenos Aires hace bastante y la cosa resultó más fácil. Claro, para la dinámica y la organización de la familia. Y bueno, las reuniones en casa, y las Pascuas, y alguna gran Navidad. Y las mayonesas. Hace mayonesa casera, qué rico. Hay mayonesa casera, que a los chicos les encanta. ¿Tenés algún secreto especial? No, batirla con amor. Bueno, nosotros estuvimos... Ella generó la unidad de esta familia a tal punto que de pronto la abuelita de Luli, el abuelo de Luli, participaban de nuestras fiestas familiares, nuestras fiestas íntimas, y estaban en mi casa, y todo ese tipo de cosas. Y ese es el bastión que tenemos en Laura. O sea, que Laura es muchas cosas para vos. No, 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 todo, todo. Hay solo amor acá, hay mucho amor. Aparte Raúl se merece todo porque es un hombre tan generoso, tan... Él no tiene billetera, no tiene plata, no sabe qué tiene, qué no tiene, no sabe nada. Él llega... Está desprendido de generoso. Totalmente, con todo el mundo. Todo lo que pueda dar, lo da. Ha sido criado por él, ya lo dijo, por sus abuelos. Entonces es otra la manera de ver la vida, ¿no? Y de manejarse. Fue criado con muchísimo amor. ¿Y en algún momento se secuetean, se enojan entre ustedes? No, no, muy poco. Muy poco, él por ahí tiene sus chinches. Tiene sus chinches y... Ah, ¿y qué lo detona al abuelo? Lo detona, por ejemplo, el otro día le hice una comida sin sal. Ah. Y me dijo, esta comida no tiene sal. Para mí está perfecta. No me podés decir. Ponle, ponle, Raúl, toma el salero. Claro, levantate, busca la sal y ponese. Claro. No, bueno, malcriado. Es malcriado, claro. Pero está todo bien.